En el marco del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, COSEFIN, el cual el Ministerio de Finanzas ostenta la presidencia pro tempore, el titular de la cartera del Tesoro, Víctor Martínez, informó que en el conclave se ha aprobado una donación de 6 millones de euros para la región, con el objetivo de implementar mejores prácticas en el fortalecimiento de las autoridades tributarias. A decir de Martínez, esta donación se trabajará con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional por medio de dos ejes, mejorar las prácticas a las autoridades tributarias, asimismo incorporar las mejores prácticas en los sistemas de gestión de resultados, en la ejecución de presupuesto, esto para la efectividad del gasto público. Vamos a informarles el día de hoy que en gabinete se informó acerca de la presidencia pro tempore que asumió el Ministerio de Finanzas en el COSEFIN, que es el Consejo de Ministros de Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. También en esa misma sesión se logró un acuerdo con GIZ, la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Alemania, en donde se aprobaron una donación de 6 millones de euros para la región, que tienen como objetivo el acompañamiento que ya ha tenido Guatemala y El Salvador para implementar las mejores prácticas en la autoridad tributaria, léase la SAT. En el acompañamiento de ellos se ha hecho efectivo en el desarrollo de la factura electrónica y el registro tributario unificado, que recientemente ha salido con una facilidad de poder ser creado en línea. Y también se ha ampliado el ámbito de cobertura de la cooperación hacia el gasto y se está buscando un diagnóstico y identificar las mejores prácticas a nivel mundial para los presupuestos por resultados y la evaluación de la efectividad del gasto público. Esto en el marco de la Organización Regional de Finanzas Públicas. El ministro explicó que en el seno del Consejo se aprobó una matriz de prioridades financieras para la unificación de trámites aduaneros y la incorporación de metodologías para identificar los riesgos fiscales.